Bienvenido al futuro del cuidado de tu salud. Si tu negocio está bien, tú estás bien. Por eso, Dimensión Data ha creado servicios de tecnología hechos a tu medida que te ayudarán a cuidar la salud de tu red, prolongando su vida y utilidad para tu negocio. Trabajamos de la mano con Cisco, integrando sus servicios en el corazón de nuestra oferta para cubrir tu infraestructura en un 100%. ¿Cómo mantener saludable tu negocio? La red es como un ser vivo, que necesita atención y cuidado como tú. Para que el ciclo de vida de tu red sea sano y más largo, mantenerla es esencial. No es suficiente construir una red robusta con hardware de última generación. El software que la soporta debe actualizarse correctamente para mantenerla en el tiempo y evitar brechas en la seguridad. ¿No tienes el tiempo ni los recursos para esta tarea? Nuestros más de 30 años de experiencia en la administración de infraestructura Cisco nos convierten en la opción ideal para ofrecerle la capa de monitoreo, optimización, ingeniería e inteligencia de datos que necesitas para mantener una red de rendimiento optimizado a bajo costo operacional. Como Partner Gold de Cisco y su socio número uno en el mundo, Dimension Data ofrece herramientas de evaluación que te permitirán conocer el estado de tu red frente al mercado para tomar decisiones de inversión inteligentes y rentables. Dimension Data y Cisco trabajan bajo plataformas productivas que te ayudarán a mantener tus datos protegidos y tus dispositivos saludables para resolver situaciones antes que afecten tu negocio. ¿Estás listo para fortalecer la salud de tu organización? Permite que nuestro equipo de expertos planifique, construya y gestione la mejor estrategia de salud y seguridad para tu red. Si crees que puedes lograrlo todo, estamos aquí para ayudarte a hacerlo.